Cuba Información Manuel Palmo Romero pertenece a la ONG Andalucía por Cuba de aquí de Sevilla, está también participando en estos encuentros. Hola, cuéntanos un poco, tú la has definido así como ONG Andalucía por Cuba, me imagino que en principio lo que más hacéis son proyectos de cooperación, pero bueno, estás aquí en este concreto que es solidaridad política con Cuba. Bueno, nosotros venimos desde hace mucho tiempo ayudando a Cuba, en principio nuestra base fue sindical, ya que éramos compañeros de la Unión General de Trabajadores y fuimos a Cuba en los años 94, empezamos a hacer los hermanamientos con todas las provincias, en nuestro caso concretamente era la Federación de Transportes y a partir de ahí, pues los compañeros que estábamos, sindicalmente en activo, pues seguimos funcionando hasta que, bueno, pues terminamos nuestro ciclo sindical y nosotros decíamos que teníamos que seguir ayudando a Cuba de alguna manera, había que seguir abriendo puertas, como decimos nosotros. Y se nos ocurrió, pues, fundar Andalucía por Cuba, en la cual seguimos, de alguna manera, hermanados con La Habana y con Provincia Habana. Nosotros, pues, lo último que estamos haciendo, en primer lugar, es que nosotros parte del reconocimiento del pueblo cubano y de su gobierno, ¿no? independientemente de que haya personas en la ONG que son independientes o son de otra forma de pensar, pero siempre el respeto hacia las instituciones y al pueblo cubano. Eso para nosotros era una alegría porque quería decir que había un seguimiento de ayuda al pueblo cubano. Ahora, en estos momentos, lo último que estamos haciendo son hermanamientos con Academia de Baile Andaluces. Es decir, para nosotros ha sido una satisfacción de estar en La Habana, en la plaza, en Playa del Este, en La Habana del Este, la zona que se llama una barriada que es Camilo, Camilo Sin Fuego. Cuando vimos a estos niños morenitos bailando sevillanas, pues, bueno, se nos cayeron los padres. Impresionante. Impresionante porque decíamos, bueno, sí, parece que estamos en Triana, ¿no?, en Sevilla. Bueno, pues empezamos a hacer ese seguimiento. Los hermanamientos están con Ole Ole, que es de 10 de octubre, en Lauton, y también con otra academia que es Acompá. Pues nosotros lo que hacemos es intentar, de todas maneras, mandar trajes de flamenco, para niños, para niñas, y todos los avalorios que conllevan. Para nosotros es una satisfacción llegar allí y ver cómo funciona y cómo defiende el arte nuestro de Andalucía. Es curioso, ¿verdad?, en un país como Cuba, que tiene una tradición musical y de baile y de danza, ¿no?, cultural importante. Sí, nosotros nos quedamos asombrados. Además, no solamente lo que tiene, sino es el saber profundo de nuestras raíces andalusas, cómo la defiende, cómo la marca, cómo la lleva. Y cómo lo conocen, porque hay gente que lo han investigado ahí. Sí, además, lo veis exactamente igual o mejor que muchas academias de baile que hay aquí en Sevilla, en los barrios. Con mucho menos posibilidades que tanto de traje como de música, aunque hoy en día ya por internet se baja cualquier clase de música. Pero ve cosas que dice, bueno, ¿y esto cómo es posible, no? Y eso es bastante curioso y para nosotros llena de satisfacción. Y cada vez que podemos hacer algo sobre esa línea, lo hacemos. De igual manera, el tema del medicamento, el tema de cualquier otra cosa que en un momento determinado hace falta y nos pide la colaboración, tanto con el Poder Popular como con el Consulado en Sevilla, pues nosotros estamos abiertos a hacer todo lo que nuestra modestia puede colaborar, ¿no? Seguimos yendo a Cuba. Y también trabajáis con ellos, con el Poder Popular y con... Claro, cada vez que podemos, al menos una vez cada dos años, vamos. Decías que sois una organización modesta. Bueno, en comparación igual con las de un montón de ONGs que hay, profesionales, entre comillas, que claro, manejan... Nosotros sí pertenecemos también a la coordinadora andaluza de solidaridad con Cuba, pero que nosotros somos en un barrio, un barrio obrero, pero en el cual todo el mundo... Cada vez que se hace algo aquí de Cuba hay una manifestación importante. La gente responde. Una manifestación importante. Es más, cada vez que se le habla al Consul o a los representantes del Poder Popular de un barrio de Sevilla que se llama Pino Montano, que nos están deseando de ir allí, porque es que lo acogen como si fuera un barrio de La Habana. Oye, en vuestra ONG, ¿cómo financiáis estos proyectos? Los proyectos siempre se hacen a título personal, es decir, los afiliados, que hace falta poner una cantidad, una cantidad... Y lo que le solicitamos a Academia, que le van chicos los trajes, unas veces son chicos y otras veces, es porque de un año a otro ya las niñas... Ya quieren otra cosa. ...quieren otra cosa y como eso es lo que es, en un país como el nuestro, capitalista, todo el mundo lo que quieren, los padres, cada año quieren algo nuevo, no importa el precio. Y nosotros estamos ahí, arquitectos. Por lo tanto, lo que nos llevamos son prendas nuevas, nuevas perfectamente, incluso algunas sin estrenar. Porque no se las puso el año pasado, porque llovió en la feria o porque la niña da un estilo y ahí estamos nosotros. Es curioso cómo a través de ese intercambio cultural también se puede hacer política, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, es la puerta que hemos visto a aquellos que ya no trabajamos laboralmente, ¿no? Y mirad, pues es una forma de seguir en la línea de la cual nosotros nos sentimos orgullosos al máximo, ¿no? Oye, y cuando hablasteis con las Academias de Baile Sevillanas, ¿qué os dijeron? No lo creían cuando le trajimos un CD de fotos y grabado allí, que se lo regalamos a ellos para que lo vean. Pero bueno, ¿esto cómo es? Es que se lo estamos enseñando a las niñas de aquí y están a alucinar. Muy curioso, muy curioso. Las madres que llevan a las chiquillas, de al chiquillo a las Academias aquí, cuando ha visto aquello, le han entrado unas ganas de dar cosas que muchas veces nos cuesta trabajo, los paquetes para poderlos enviar. Es decir, ahí las dificultades, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí estamos. Si ahora, en este mes, no podemos mandar algo, intentamos mandar ahora un poquito y otro poquito después, pero siempre no se deja de trabajar y no se deja de aportar. ¿Cómo estás viendo los debates y las ponencias en estos encuentros? Bueno, yo creo que es bastante positivo. Creo que hacía falta de que al menos una coordinación en todo, tanto en lo político como en las aportaciones de las diferentes asociaciones, porque es verdad que es dificultoso. Posiblemente ahora, bueno, pues con lo que se está hablando, con las resoluciones que van a salir, algo van a aportar para mejorar. Todos pretendemos que sea así. Gracias. 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 Gracias por ver el video.